en los comentarios me pedían que traiga más partidas en un solo vídeo en este vídeo traigo dos partidas descubriendo impostores qué tal chicos acá manu si les gusta el contenido de among los invito a que se suscriban a mi canal de youtube me sigan en twitch y también en game street todo lo dejan en la descripción no quiero hacer muy larga la intro porque son dos partidas miren la primera hablamos 30 segundos y pasamos al segundo para poder decir que hay algo y 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 Opa, ya tan rápido Wow Vaya Sí, no dudan bastante la verdad Malcadio está muerto desde la primera activación de luz Porque ya lo habíamos visto en Vitares con Retro Que supongo que también chequeó la computadora Está muerto en la salida de oficina del lado izquierdo Vale, si es así yo limpio a TT No sé, o sea Manu me lo acabó de topar en especímenes Así que De ser así puedo limpiar a Varico ¿Espécimenes? Manu supongo que era la cabeza que estaba en especímenes Cuando miramos sensores de calor Después llegamos Varico y yo De ser así también puedo limpiar a Varico esta kill Yo estaba con Kiyotaka en el telescopio ese Sí, lo vi hacer el Tesla del centro Y después se fue a hacer la segunda parte ¿Vamos a hacer recapitulación o...? Sí, sí, sí Para Manu especímenes Kiyotaka, Varico, a la médica Había dos más en a la médica ¿Quién más estaba? Yo, era yo, era yo Yo digo bueno ¿Quién más? Yo estaba con Varico, Matt, Kiyotaka Yo estaba con Varico A ver, las parejas fueron A ver, SSL le hizo clean a TT Yo le hice clean a Varico Entonces somos TT, Varico Bueno, somos nosotros cuatro Manu estuvo con... ¿Quién, Manu, dijiste? Solo me encontré con Retro recién cuando estaba ahí Le entré a la experiencia y le estuvo saliendo SSL, ¿vos dónde estabas? ¿Vos dónde estabas que nos dijiste? Yo estaba en electricidad con TT Porque si dicen que fue en la primera luz Y cuando reportó el cuerpo Creo que había uno todavía en oxígeno ¿Ese quién era? Yo, TT Yo no, yo me fui a la derecha Ok, entonces tiene que saber Algunos de los que estaban en la izquierda SSL, TT ¿Quién más estaban en la izquierda? SSL, TT, Matt y Kiyotaka, creo Yo lo único que vi fue a TT ¿Por dónde entraron a Vitales? ¿Por la derecha o por la izquierda? Retro y el que era el otro que estaba ahí Demian, yo acabo de entrar A ver a especímenes por administración No, 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 Manu Estamos por la derecha los dos Ok Wow Bien, la prendida de toque La prendida de toque Alguien estaba campeando Quiero a ver quién Quiero a ver quién está campeando Quién le aprendió de toque Porque le aprende de toque Upa Me cargaron a uno ahí ¿Quién es? Que yo Matt, ¿dónde estaba? Entrando a la electricidad Electricidad ¿En la puerta? ¿En la puerta de electricidad? ¿Quién prendió electricidad? ¿Quién prendió la luz? No lo sé Ah, la prendió Kiyotaka entonces Os digo una cosa Os digo una cosa Por misiones estamos jodidos para ganar Porque no se hace la tarjeta Que no sé No se hace la tarjeta La que se hace la tarjeta Tienes que darle al triacujito Que hay una granja No, la que se pasa Siempre me da error Y yo te voy a ir al punto Yo voy a ir más lento O más rápido Voy a pasarla Intentarla Se supone que primero la pasas despacio Y luego rápido Y así pasa Así lo hago yo Descartemos fácil Dio One Barico Yo Y Tete En especímenes Antes de que se apague la luz Y después que se apague la luz Así que Yo al principio fui a especímenes Descargué datos Y acabo Entré a comunicaciones A sustituir los datos Y estaba saliendo mal Matt salió desde comunicaciones Yo en estos momentos Estaba en especímenes Y Matt se salió Entrando Con Tete Es que Puede ser A ver puede ser Manu SSL O Matt Para hablar Retro Para hablar Una pregunta Una pregunta Y Diego ¿Vos cómo sabés Donde estaba yo? Porque estábamos Los cuatro juntos Estaba Barico Estaba ¿Pero cómo sabés Donde estaba yo? Porque cuando bajamos Todos hicimos llave Todos hicimos esta tarjeta Y yo vi que bajaste Dije Manu dijo que estaba en especímenes Entonces a lo mejor Tenía emisiones Pero alcancé a ver Cómo abrías la puerta De la izquierda No sé Diego Me suena muy turbio La verdad es que yo estaba en oxígeno Esto sí estaba cerca del cuerpo Cuando estoy saliendo de armería Cuando estoy saliendo de armería Prenden automáticamente la luz O sea que la campeaba aquí yo Y nada Y me hice todas mis misiones del árbol Todo esto Y antes de que llegara A subir la electricidad Que ahí tengo el download Reportan el cadáver Que luego Tengo severas sospechas sobre Matt Creo que podría ser Matt Muchachos Creo que Matt Podría ser El otro Uy la cae El otro Quién es No Matt Yo creo que podría ser El otro Quién es No tengo idea Va Vamos por acá Ahí está Barretro Están todos en la oficina Una cantidad de gente bestial acá Estamos todos vivos Tete Matt Y Barico Tete Matt Tete Matt Barico Tete Matt mayor fan de Matt que lleva la tarjeta fácilmente un minuto. Ay, Dios, te lo juro que no me sale, te lo juro. O sea, soy un jodido negado. No, me sale la tarjeta. Te lo prometo que no me sale. Bueno, chicos, es SSL. ¿Por qué? No. Lo voy a matar. Vale. De hecho, Mariko, voy a matar. Escúchame. Tete y Demian a la izquierda y murió Demian. No lo alcanzé a ver, pero si Tete me dice que es SSL, para mí está entre Tete o SSL. Yo ni siquiera estaba por ahí, literal. SSL, lo vi. ¿Dónde era? ¿En la América? No. No dijo electricidad, ¿no? Por comunicaciones. Yo en estos momentos estaba en la puerta de electricidad, literal. Está mintiendo, lo vi matar. Diego, Juan estaba conmigo en la parte del laboratorio por allá y yo agarré y me fui directamente por la izquierda. En la puerta de electricidad, no puede ser. Yo estaba ahí. No estabas vos ahí. Yo estaba llegando ahí. Ah, ahora llegando ahí, no ahí. Yo estaba en esa zona. Ah, ahora en la zona. Yo también estaba en un mapa de zona Polus. Ah, ya te vendiste solo. Ok, bueno. ¿A quién volvamos? Igual, igual. Yo le hago clear a Mariko porque justo llegaste. Justo estábamos en este Xímenes y vimos cómo se puso rojo el color. Ahí había ahí, hombre. Y más tampoco de eso, obviamente. Y más porque lleva mil años haciendo credencial. Sí. El chabón, viste, se iba cambiando. Estaba en la puerta. Pues yo estaba en la puerta, amigo. Y con luz prendía, la luz se apagaba recién. Vos no estabas. Estabas llegando. No, pues yo no te vi. Estaba en Polus. Hay un mapa llamado Polus. Yo estaba en Polus, amigo. Estaba en Polus. Ahí dos en la armería. A ver quiénes son. Hay dos en la armería y tienen que estar esperando cooldown. Garantizado. No hay un mapa. No hay dos en la armería. No hay dos en la armería. Ok, para el toque, es retro, es retro Actualizo información, he podido pasar la tarjeta Creo que las misiones que faltan son las mías Que grande, Matt, que grande Venga retro, te vamos a dejar Es que me votaste de una No, es retro A ver retro, todos llevamos pensando que había esto Porque antes estábamos 5 personas en Ambien Pero antes de una semana me las tuviese Diego Juan, arreglo la luz Y reporto No retro, te estabas siendo de luz Cuando me viste reportaste, es diferente eso No es que estabas parado en el panel de luz Y reportaste después de arreglar Te estabas yendo de luz Me lo viste y reportaste Otra vez Además es que yo digo De hecho sí Vamos, vamos, vamos Arreglar luz y reportar Pero Bien, bien, bien Bueno Esta primera, detalles SCL la verdad que lo descubrimos Porque él mismo se iba pisando con lo que iba diciendo De hecho cuando le empecé a meter presión ¿Cómo? No estabas ahí en la puerta Mentira, tampoco estabas viniendo Porque yo venía Bueno, sí amigo En Polus estabas Por supuesto que estabas adentro de Polus Pero Dejá de candearme el discurso Pero después continuando Viene retro Que directamente me lo encuentro Y yo pensé Que el que iba a encontrar muerto Era Varico Entonces por eso dije Bueno, a ver qué pasa Al final Varico esquivó electricidad Pero Sí funcionó lo de encontrar el cuerpo Encontré justo Una persona matando Que era retro Y ahí intentando escaparse Ahora A la siguiente La verdad ¿Sabés que Varico no quiso ir ahí? Le cabió a Diogoban Amarillo ahí ¿Tú qué? Es clave que entre las sesiones ahora Salvo el Caso Que de repente aparezca Acá el impostor y me mate Ahí estaba la amarilla Está bueno porque Acá tengo guardada yo Básicamente Si alguien me ve de acá Dicen La mano no aparece el kill ¿Ves? Por ejemplo eso Tete, ¿qué pasó ahí? Pensás que había muerto yo ¿Qué pasó qué? Oye, ¿en serio me estás acusando? ¿Eres tonto? Mira, los dos llegamos a la vez Y me está acusando a mí El tema es que justo llegué Y justo vos estabas bajando Para la administración O sea, no entendí bien la situación No, yo estaba subiendo No, yo estaba subiendo Tengo especímenes Kiyotaka, ¿dónde está el cadáver? Sí Oficina Ahí entre la división de Oficina y Adnan Bueno, no fue si se... Se se leía No, pero siempre de primero A ver, o sea, o tiene que ser el Kiyotaka o Tete, ¿no? Porque solo... No, 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 Kiyotaka no es Kiyotaka es el Tete A ver, Kiyotaka, vuelva a ser él Porque estaba diciendo que es Tete Me quedé esta que no hace Porque es Tete Yo abrí la puerta de Oficina Al lado izquierdo Y justo lo veo Estar encima del cuerpo Como queriendo bajar Y después como se vuelve No, no, no Es que mira Les cuento lo que pasó Yo vengo de especímenes Este... Voy por oficina Y subo a Oficina Y Kiyotaka viene desde la izquierda Él no es Llegamos los dos a la vez Y justo el cadáver está como en la esquina Y yo estaba parado en la esquina Y no me dejó reportar Por eso tuve que avanzar un poco más Para poder reportarlo Pero lo reportó Kiyotaka A ver, o es Tete o es otro Pero Tete ahí queda en duda Kiyotaka no pone Kiyotaka ya lo pones Kiyotaka ya lo pones Kiyotaka ya lo pones Así que este aquí Estoy quedando en duda En verdad Porque Kiyotaka ha visto mal Pero bueno No tengo problema en funar Yo funé Tete Yo refiero Hoy es el día de funar ¿Y el funar? Alguien sirve de especímenes Alguien entró a especímenes Antes que yo chicos Hay alguien que entró a especímenes Antes que yo ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Cuerpo en frente de la salida del scanner Yo estaba yendo a arreglarlo Porque hubieron dos Alguien estaba yendo con vos Ha sido una sola kill Ah, es verdad que fundamos a Teter Sí, sí, hemos fundado a Teter Ok O sea, la médica, ¿con quién estaban ahora? Yo solo, recímelo Yo solo me encontré una persona Que estaba abajo, en un cuartito oscuro Delante de un ordenador No sé si era Camano Sí, en Armería Yo estaba en Armería A Mano le gustan los cuartitos oscuros A ver, yo estaba en Meteoritos, ¿eh, Mano? ¿Cuándo llegaste ahí? Recién, literalmente Me faltan Retro, Malca y SSL Retro estaba conmigo Y Malcaide dijo que estaba en Meteoritos Malcaide dijo que estaba haciendo luz A mí no me temía de encerrar lo de Barico Barico, ¿vos qué hiciste? Uh, funado Hice la tarjeta Hice la temperatura Hice la segunda parte del Tesla En plan, puse el botón Y me fui a Pacimena O sea, que pasaste por ahí Mataste a la médica La verdad que no La verdad que Sabes por qué Yo esperaba encontrarte ahí Como siempre va en segunda ronda He dicho, a ver si me encuentra Martín aquí Así me la corta Pero nada ¿Votado? No pasa nada, tío Ahí tienes corta ¿Puedo? Ahí me vota ¿Qué rata? No, es que peaba, es que peaba Ah, fue una otra vez ¿Cómo puedes votar a Barico si sigues vivo? Chicos A mí me sorprendió Yo lo vi a Barico hacer temperatura en lava Y me sorprendió que no dijo nada de eso Dijo, yo estaba en espécimen ¿Cuál fue el recorrido entonces? Pensé yo ¿Cuál fue el recorrido? Chicos Barico y Kiyotaka Porque Kiyotaka que usó a Tete Cuidado Otra vez en un kill Kiyotaka También Bien, voy a ir pero ¿Está retro? ¿Hay cámaras ahí? Miren la que me tocó de último La puta que lo parió La peor de todas Está justo arriba de la Trampilla No te la puedo creer, amigo Igual tengo que ir a arreglar la luz Porque estoy acá en el camino Y me la van a poner acá Acá me la ponen a mí Y estoy acá Se encerran puertas Y ahí viene la aplicación O no viene la aplicación ¿Por qué está ahí? No vino la aplicación, eh No creo que sea retrocesano Para ir a matar, ¿no? Bueno, para ir a matar ahora Que estoy acá En el árbol Es un gachito para matar Árbol es un gachito para matar Tres, 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 tres En admin, ¿no? En admin Es el report ese No, no es el report Porque malcaité me lo encontré Arriba Tú estabas arriba conmigo, ¿no? Sí ¿Y dónde venías? De especímenes Que hice números y Primero el de la Que está en la puerta y luego el de la izquierda ¿Y Mar? Barico y Manu Más os vale empezar a hablar Porque vais a ser Es que estábamos juntos, Manu Eso de estar callados con 6 Es que veníamos juntos de Oxígeno Manu Retro, creo yo Yo a Barico no lo vi hasta que fui a Luz La verdad, en Luz sí lo vi No, 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 yo le vi que él cuando tú estabas haciendo los timones Él fue a hacer los bidones de Oxígeno Yo a Barico lo he visto en una descarga, creo que ha sido De archivos ¿En dónde? Yo creo que he visto de ser fe Venir en la boca ¿En dónde lo viste? ¿En dónde lo viste haciendo descarga de archivo? O comunicación era o no sé qué coño Yo es que estaba en comunicación me he tirado media hora Porque no sabía que había que bajar la palanca Y esperar 20 segundos y luego subirla Y estaba haciendo gilipollas Estaba subiendo y bajando Yo no tuve mucho con Retro Retro no puede ser Si Retro no puede ser Barico no puede ser Manu no puede ser Es Aquiles de SCL Que en vez de... SCL sí puede ser Pero el recorrido que yo dije Siendo 6 y quedas solo un kill No es necesario matar a SCL Porque puede ser manquero No Chicos Este kill no tengo pruebas de nada Pero para mí El kill anterior fue Barico Y mi kill Y mi voto lo mantengo igual que antes Con Barico Sabes que no he matado aquí Sabes que queda un kill Y me sigue poniendo en mi mano No sé si lo ganaste aquí Yo sé que mataste el anterior ¿Por qué era en Kiotaka o vos? No, pero... Estaban para que le... Que le... Ah, me lo arreglaron chicos No puedo Lo arreglaron, miren No puedo En la beta no puedo No puedo en la beta Me voy a ir con Marca Me voy a matar a mí acá Marcaide Retro Es SCL Me voy a ir con Retro Que Retro sé que no es Yo con Retro estuve toda la partida antes Es Barico Por el kill anterior Este kill puede haber sido SCL Pero... Eh... Mataron a Matt En Oxígeno Creo que si es Barico No, no es Barico Es SCL ¿Quién es Barico, tío? ¿Quiénes estaban en cámara? Después de darme cuenta Que solo queda un asesino Para que no es... Chicos A ver, Barico ¿Marcaide o SCL? A ver, no, Marcaide no es Eh... Barico, tú Bueno, arreglaste luz No, es que no No tiene sentido O sea, Barico ¿Dónde estabas tú? O sea, arreglaste luz Después de hacer la luz ¿A dónde pusiste? Me acaban de ver Me acaban de ver En la puerta de admin Con la cámara ¿Quiénes estaban en cámara? Me da igual ¿A dónde fuiste después de esto? Yo estaba en cámara ¿A dónde fuiste después de agarrar la luz? Después de que no me fui para la derecha Me fui a admin, tío Estaba en admin Estaba... Eh... El retro en mano ¿Él se fue a la derecha O se fue hacia abajo? El Barico de luz Se fue para la derecha ¿A serio? Miren, les voy a decir Porque es... Eh... Si me meten la luz A la derecha a admin Si quieren me pueden votar a mí Pero igualmente ya saben Que es Barico de la izquierda Es una pregunta muy sencilla Tío, estás hablando encima Diciendo a saber qué, tío O sea, Barico Los que estabais en luz Que estábamos cuatro personas Después de arreglarla Seguro que se fue a la derecha Y no hacia abajo Eh... No, pero es que La kill fue antes Eso es lo que yo quiero explicar Tío, que no se fue antes La kill Porque cuando yo fui a comunicaciones A hacer el upload Yo vi que Barico Se fue con otro color Por la izquierda Apenas apagaron luz Yo me fui por arriba Y me encontré con el grupito de tres El último en llegar El grupo fue Barico También Yo tengo topecia de Barico Desde la kill de Scanner Y eso no me lo voy a quitar De la cabeza Eran Barico y Kiyotaka Y lo dije Kiyotaka murió Si quieren me pueden votar a mí Y ya en la siguiente Votan a Barico Vale, vale Tienes sentido Bueno, en esta partida Honestamente No creo que Barico Le haya jugado mal Salvo por el kill de Scanner El kill de Scanner Lo dejó expuesto Porque yo lo vi a Barico Hacer temperatura Saliendo por la oficina derecha Pero cuando le preguntan Donde estaba Él dice Especímenes Obviando el camino Entonces le tengo que preguntar El camino Cuando me empieza a describir El camino Describe el camino superior Que es donde estaba el cadáver Ahora, ¿Por qué obviaste Esa parte si sos inocente? De ahí vino mi sospecha Después No había sospecha Sobre nadie más Pero los siguientes dos kills Sí los hizo bien Dejando implicado a SSL Lo que pasa Es que lo que hice En mi cabeza Es no olvidarme Que SSL En el kill de Scanner No podría haber sido Y que quedaba un solo killer De ahí más o menos Venía la lógica Para realmente Poder sacar que era Barico Porque Barico no jugó mal En sus dos siguientes kills Lo dejó implicado No sé si fue pensado O casualidad Pero quedó implicado a SSL Eso es lo importante Después Barico también dijo Una que Él subió conmigo oxígeno No, pero yo cuando estaba Editando el video No aparece No aparece en la pantalla Se ve que Es porque él tiene más visión Como impostor Yo no lo vi Por ahí si lo hubiese visto Se salvaba Pero como no lo vi Así que básicamente De ahí viene la teoría Es como que realmente Cuando ves una situación Que es imposible escaparse No te lo quites de tu cabeza Porque si dejás Que el impostor Construye una historia Alrededor Te puede confundir Yo nunca quité de mi cabeza Que el kill de Scanner Era Barico O Kiyotaka Y Kiyotaka estaba muerto Nunca me olvidé de eso Porque si me olvidaba de eso Lo más probable es que votaba SSL Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao